Debido a la pandemia del COVID-19, Fundación Integra decidió que el proceso de postulación 2021 sea vía online, en las comunas y localidades que se encuentran en cuarentena o fase de transición. Entre el 18 de enero y el 19 de febrero estará abierta la plataforma online www.postula.integra.cl, en la cual las familias podrán ingresar para inscribir a sus hijas o hijos, en él o los establecimientos que sean de su interés. Esto, además de ser una forma de facilitar el proceso a todas las familias y evitarles una actividad presencial. Para postular, el apoderado debe completar un formulario en línea que considera el Registro Único Nacional del Niño o Niña como dato prioritario. En el caso de las familias migrantes, que aún no cuenten con registro chileno, podrán postular con el identificador provisorio del apoderado e identificador provisorio del estudiante. Asimismo, la plataforma de postulación online permitirá que las familias puedan inscribirse en todos los establecimientos que estimen conveniente, considerando la cercanía del hogar o lugar de trabajo, proyecto educativo y si cuenta con reconocimiento oficial o extensión horaria. Las familias también podrán ordenar de jardines infantiles y salas cunas, según su preferencia, para así tener más opciones para obtener una vacante. Los resultados de la postulación, así como los niños y niñas seleccionados, estarán disponibles a finales de febrero en www.integra.cl, para que las familias realicen la matrícula presencialmente durante marzo en los jardines infantiles y salas de cuna respectivos, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.